Hola, soy Jorge Elosio y esto es Historia de la Ciencia. Hasta mediados del siglo XX era común que muchos pacientes o soldados heridos en las guerras murieran por simples infecciones. Aunque nos pueda sorprender hoy en día, las infecciones eran causa principal de muerte. La medicina milagrosa que logró poner fin a esto fue la penicilina. En el programa de hoy hablaremos de Alexander Fleming y el descubrimiento de uno de los antibióticos más usados en la historia. Nacido en Escocia de padres campesinos, Alexander Fleming estudió medicina en el Londres de inicios del siglo XX, un contexto de crecimiento económico y mucho desarrollo científico. Fleming estuvo expuesto a las nuevas teorías bacterianas, las cuales llamaron su atención. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y Fleming fue asignado como médico militar en el Frente Francés. Quedó horrorizado por la cantidad de muertes que se producían en el campo de batalla, en particular por las heridas de metralla infectadas. Sintió frustración por la imposibilidad de tratar estas heridas y evitar estas miles de muertes. Finalizada la guerra, Fleming retornó a sus labores en el St. Mary's Hospital de Londres, donde se dedicó a investigar formas de combatir la muerte por infecciones. En la mañana del 28 de septiembre de 1928, a su retorno de dos semanas de vacaciones, cuando se deshacía de sus cultivos, dejados a su suerte en esas semanas, descubrió una mancha de moho en uno de sus cultivos de bacterias. Nada inusual, salvo que en este caso las bacterias alrededor del moho habían desaparecido. Esto llamó su atención, decidió investigar más a profundidad y descubrió que este hongo, llamado penicilina, era un poderoso antimicrobial. Más espectacular aún, era inocuo a los seres humanos. Como señaló el mismo Fleming, a veces se encuentra lo que uno no está buscando. El descubrimiento de Fleming no despertó un entusiasmo inmediato, en parte por la imposibilidad de aislar la penicilina. Fue recién en 1940 que los experimentos del australiano Howard Flory y el alemán Ernst Chain en la Universidad de Oxford demostraron de forma fehaciente, a partir de experimentación animal, que la penicilina era un valioso antibiótico. Inyectaron 8 ratones con bacterias letales, pero a 4 le suministraron penicilina también. Estos 4 ratones sobrevivieron. Otro logro importante de Fleming y Chain fue que lograron purificar la penicilina. Mientras Fleming y Chain hacían sus experimentos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Dada la situación bélica en Europa y los bombardeos sobre Londres, era difícil producir la penicilina a gran escala para tratamiento humano. Se decidió entonces producirla en los Estados Unidos, donde se combinó el interés militar, la capacidad industrial y el capital para hacer posible la producción en masa de la penicilina. La prueba de fuego para este medicamento fue la Segunda Guerra Mundial, pues hasta entonces en las guerras más soldados morían por las infecciones y gangrenas que por las balas enemigas. La penicilina funcionó como estaba pensado y salvó millones de vidas tanto en los campos de batalla como posteriormente en el ámbito civil. La capacidad industrial y el desarrollo de los laboratorios y farmacéuticas norteamericanas hizo posible abaratar su costo y hacerla accesible al público en general. En 1944 Fleming apareció en la portada de la revista Time y al año siguiente, en 1945, Fleming, Flory y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina por su importante contribución a la humanidad. Gracias por ver el video.